¿Qué tal? Como especial de navidad, hoy no me voy a dedicar nada más a reseñar un solo libro. Hoy voy a hacer una serie de listas de libros por género, para que ustedes puedan decidir qué libro les interesa más a ustedes para autorregalarse o para regalarlo a alguien más. Los géneros van desde lo infantil hasta la ciencia ficción, el cómic, la religión y la filosofía. Así que es bastante variado, espero que les guste este video y comenzamos. Iniciamos con el regalo perfecto, desde mi perspectiva, para aquellos que no leen mucho pero aún así están interesados en empezar a hacerlo. Y para esto no hay mejor que comenzar leyendo un genio como Hemingway y su libro El viejo y el mar. Una novela corta que trata sobre Santiago, un viejo marinero que lleva sin conseguir pescar nada por 84 días hasta que consigue pescar a un gran pez marlín. Todo el libro está lleno de bellas referencias y cada palabra es una joya de la literatura escrita solo por un genio en su ámbito. Remembrando mi infancia y continuando con este género, el libro infantil que yo elegiría por sus enseñanzas y su buena historia serían Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Un libro hecho para ser entendido tanto por jóvenes como para adultos, cada uno encontrando un significado en cada una de sus historias, algunas bastante oscuras. Cosa común en los libros clásicos de cuentos para niños. Uno de los mejores libros clásicos que he leído y que elegiría tanto como cuento corto como libro de literatura rusa sería La muerte de Ivan Illich, de Leon Tolstoy. Cuenta la historia y la vejez de Ivan Illich, un burocrata que sus sueños de poder han alcanzado su límite al llegar a la vejez y hacer una introspección sobre su vida familiar y su triste declive. Un libro triste que habla sobre la soledad, la vida y la muerte y las decisiones que tomamos con la gente que nos rodea. Seguimos con la mitología. Para iniciarse en el mundo mitológico de una forma más general está la teogonía de Gesiodo, la historia cosmogónica de todos los dioses de la mitología griega. Tanto sus primeras generaciones como pueden ser los dioses elementales, hasta la segunda, tercera y cuarta generación de dioses y su descendencia de semidioses. En la sección de poesía podemos seleccionar la poesía amorosa de Jaime Sabines, una selección de poemas con temáticas amorosas de este poeta mexicano, conteniendo su conocido poema Los amorosos. Y recitando una sección del poema, diría Su corazón les dice que nunca andan a encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos entregándose, dándose a cada rato, llorando porque nos salvan al amor. ¿Qué mejor referencia que un pedazo del poema de Jaime Sabines? El mejor libro clásico de distopías que he leído ha sido 1984 de George Orwell. Cuenta la historia que vive nuestro protagonista Winston Smith en el gobierno totalitario de Ozanía, un país regido con puño de hierro donde las libertades individuales son suprimidas con la constante censura y vigilancia de sus ciudadanos. Un libro excelente para iniciar en esta categoría de libros, donde la ficción muchas veces pega tan fuerte en la realidad que acaba haciéndote reflexionar sobre muchas de las supuestas libertades que tenemos como individuos. Yo Robot, de Isaac Asimov, sería mi caballo ganador en la sección de ciencia ficción, una selección de cuentos que se basan en la historia principal de la doctora Susan Calvin, quien es entrevistada sobre los inicios de la inteligencia artificial y su rápida evolución, algunas de ellas muy reflexivas sobre la condición del ser humano e incluso algunas bastante espeluznantes. Para libros del género detectivesco no podría elegir otro mejor, aparte de los clásicos de Conan Doyle, que El nombre de la rosa de Humberto Eco. Garra la investigación que realiza Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Melk, en una abadía italiana sobre unos extraños asesinatos, desde el punto de vista de Azzo cuando ya es anciano, recordando la forma tan especializada que tenía su maestro de encontrar las respuestas en tan enigmáticos sucesos. Este libro contiene todo lo que una novela detectives necesita. Misterios, buenos villanos, una buena trama que te hace querer seguir leyendo, y todo esto envuelto en un aura de misticismo religioso propio de esa época. Igualmente del mismo autor, y como iniciación en el mundo del arte, no hay mejor libro que la historia de la belleza de Humberto Eco, un libro especializado en busca de lo que el arte considera bello a lo largo de la existencia humana, una recopilación no solo plagada de belleza y de arte, sino de conceptos humanos tan nativos como la creación del hombre mismo, sus conceptos y características que nos han definido y nos seguirán definiendo como especie a lo largo de nuestra existencia. Pero, si quieres un libro más especializado, no podría recomendarte menos el increíble libro de Louvre, de Martina Padberg. Una mirada por todas las obras que contiene el afamado Museo de Louvre en París. Un libro excelente para ver con una calidad extraordinaria algunas de las mejores pinturas hechas por el ser humano. En el género del misterio y del terror, podríamos elegir una antología de un experto en el tema como lo sería Stephen King y su libro Todo es Eventual, un libro que contiene 14 relatos de este afamado escritor estadounidense, muchas de ellas puestas en una pequeña y gran pantalla como puede ser el relato de 1408. Una excelente novela para leer buenas historias de estos géneros y para los iniciados en las lecturas de King que no sepan con qué libro seguir leyendo de este autor. Para el terror puro y duro, podría elegir uno de los mejores libros de terror que leí este año, La Casa Infernal de Richard Matheson. Cuenta la historia de cuatro personas, tres de estas dedicadas a la investigación y conocimientos paranormales que van a investigar la Casa Velasco, supuestamente la casa más infestada de sucesos paranormales de todo Estados Unidos. Es un libro interesante y de los pocos que realmente me han causado miedo en el género. Toda una joya de lo paranormal y de las historias de casas embrujadas. Para los amantes de las novelas gráficas podríamos elegir sin lugar a dudas Watchmen, de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. Este es un libro recomendado para los lectores más empedernidos de las novelas gráficas e incluso de las novelas en general. Es un libro pesado con temáticas políticas y sociales de una sociedad decadente, donde los superhéroes son muy humanos y cometen tanto acciones heroicas como atrocidades, tal como sucedería en un mundo lleno de superhumanos fuera de la fantasía. Es una novela llena de reflexiones sobre un periodo de transformación en el Estados Unidos de la década de los ochentas y la deconstrucción del clásico superhéroe bueno y del clásico villano malvado, ambos casi divinos, a alguien más humano y realista, con todo lo malo y bueno que eso conlleva. Una historia que realmente un parteaguas en el mundo de los cómics y de las novelas en general, transformándola en una obra completamente adulta por las cuestiones que plantea. Para libros históricos o patrióticos en caso de vivir en México o interesarte en su historia, elegiría la Trilogia de Patria, de Paco Ignacio Taibodos. Abarca la historia de México desde la Revolución de Yutla hasta la caída del imperio con la muerte de Maximiliano, es decir, abarca aproximadamente 15 años de historia mexicana, la última puja del México revolucionario en contra del imperialismo para consolidarse por fin como patria. Esta historia cuenta, de una forma bien estructurada y con una narrativa muy amena, los sucesos ocurridos en ese periodo histórico tan importante para el México independiente. Te centra como nadie todos aquellos personajes históricos que vivieron y que tuvieron que ver en esas batallas que se llevaron a cabo en contra o en favor de la independización de nuestro país, uniendo cabos sueltos e historias poco conocidas de aquellos personajes que nos dieron la patria y también de aquellos que nos la querían arrebatar. Si te gustan las historias bélicas, una de las mejores lecturas sería Sin Novedad en el Frente de Eric Maria Remarque, el libro más conocido de este autor, donde expone sus experiencias como soldado de la Segunda Guerra Mundial y siendo este un libro totalmente antibélico, donde expone la ideología trágica y sus consecuencias de aquellos años, escrita de una forma ligera y volátil si eres fan de este género de novelas. En el caso de la filosofía y del lector más iniciado en el tema, yo elegiría Temor y Temblor de Soren Kierkegaard. Tomando la historia de Abraham como núcleo central de los problemas que propone, indica las preguntas filosóficas que conllevan el intento de asesinato o de sacrificio que planea Abraham a su hijo por un mandato divino y las consecuencias que eso produciría en él, confiando en aquella fuerza del absurdo, una especie de resignación infinita que tiene como esperanza o como fe el saber que su dios no iba a permitir el sacrificio de algo tan amado para Abraham. Este se diferenciaría del asesino en caso de consumar su acto debido a su fe, convirtiendo en bueno ese acto que para la moral causaría el peor de los castigos. Es un libro muy interesante y difícil de definir en tan poco tiempo, siendo estos temas y este autor uno de los precursores al existencialismo. En el terreno de la religión y el último género literario que veremos hoy, creo que sería muy interesante la lectura del Dhammapada o Las Enseñeces de Buda, un texto de 423 versos unidos en 26 capítulos de 2300 años de antigüedad, donde unen todo el pensamiento budista y la ética que contienen sus palabras sobre una vida pacifista y no violenta, donde la bondad supera cualquier mal. Es, como la mayoría de textos religiosos que se mantienen vigentes hoy en día, una mirada universal de las actitudes y pensamientos del ser humano, siendo sus enseñanzas tan sencillas y tan entendibles que por su misma sencillez muchas veces son olvidadas. Sin embargo, son tan humanos y tan parte de nosotros que cuando se leen son rápidamente entendibles, aunque lleven un proceso de verdadera reflexión para llevarlas a cabo. ¡Gracias!